Una imagen de la Virgen de Guadalupe como referencia. Un lápiz para hacer nuestro dibujo. Mira que lindos colores vamos a utilizar para la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y tus pinceles. Aquí puse una marquita donde va a ir su cabeza. Hasta aquí el tamaño del cuerpo. Vamos a dejar este espacio para la luna y el angelito. Vamos a comenzar con un dibujo muy sencillo. ¡Gracias! 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 Más o menos esta es la posición que tiene la Virgen. Estamos haciendo un dibujo básico. ¿Se aprecia? Un dibujo básico, la postura del cuerpo. ¡Gracias! 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 Aquí vienen las mangas de su vestido y la posición de sus manos. Aquí así. Aquí vienen las mangas de su vestido 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 de su vestido. Aquí vienen las mangas de su vestido de su vestido de su vestido de su vestido. Aquí vienen las mangas de su vestido de su vestido de su vestido de su vestido de su vestido. Aquí vienen las mangas de su vestido de su vestido de su vestido de su vestido de su vestido. Aquí vienen las mangas de su vestido de su vestido de su vestido de su vestido. Aquí vienen las mangas de su vestido 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 de su vamos a comenzar a pintar el vestido el vestido del vestido del vestido del vestido el vestido del vestido de vestido del vestido del vestido Gracias por ver el video. Ahora vamos a utilizar un poquito de café rosita y blanco para hacer un tono de piel. Haces tu mezcla. Y esa mezcla la vamos a agregar a la carita de la virgen y a la carita del ángel y a las manitas. Vamos a proceder a pintar con amarillo alrededor de la virgen. Si quieres tus colores más fuertes, más vivos, dejas secar y agregas otra capa. ¡Gracias! Estos dos azules para poner el cielo con tu esponja. ¡Gracias! 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 ¡Ya tenemos aquí nuestra virgencita casi terminada! vamos a trabajar en los últimos detalles estamos siguiendo el diseño de la madera muy parecido al diseño que tiene la imagen de la madera es una cara muy pequeñita la de la virgen y la del ángel así que vamos a utilizar un palillo de dientes para hacer unos pequeños detallitos en la cara vamos a enfocarnos en diseñar su carita una carita dulce como la de ella y pues vamos a usar un lápiz antes de pintar porque necesitamos unos rasgos finos vamos a usar un lápiz vamos a usar un lápiz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un palillo de dientes ayuda mucho para unos detallitos muy finos. Aquí tenemos nuestra pieza terminada. Espero que hagan la suya en casita. Gracias por acompañarme a este tutorial. Cómo pintar la Virgen de Guadalupe en base de madera. Muchas gracias y bendiciones.